Muchos de vosotros ya sabéis cuál es esta araña, pero para los que aún no lo sepan, se trata de una araña del género esitodes, más conocidas como arañas escupidoras. Esta otra es una esteatoda grosa, comúnmente conocida como la araña del armario. Fijaos con qué rapidez va a ser reducida por la araña escupidora. Aunque la seda escupida está mezclada con veneno paralizante, la esitodes determina que no es suficiente y rápidamente proporciona a su presa una dosis de veneno letal. Fijaos en la zona donde inocula su veneno. Luego veremos algo asombroso. La presa, aunque no le queda mucho tiempo, aún puede defenderse con sus largas patas. Ahora solo queda esperar. El veneno de la esitodes poco a poco está destrozando el interior de la grosa. Un buen pasatiempos para la esitodes mientras espera es acicalar sus patas y echar un trago de agua. El tiempo es valioso para todos, incluso para las arañas. Los efectos del tóxico ya se reflejan claramente en la presa. Se puede apreciar cómo se malogran sus líquidos. Es lo que ocurre cuando se pierde el control en el cuerpo. La esitodes ya terminó con su ocio. Es hora de inspeccionar la presa para ver el estado en que se encuentra. Es como abrir el horno para ver si el pollo está listo para consumir. La gran mayoría de las arañas son depredadoras. Muchos géneros usan el método tradicional que es el de envolver su presa con seda hasta formar una especie de capullo para luego tranquilamente consumirla. Otros géneros de arañas utilizan la fuerza bruta. Cazan igual que lo haría una leona, sin necesidad de usar seda. Pero también existen otros géneros de arañas que usan métodos más rocambolescos y extraños, como es el caso de la escupidora. Lo único que necesitan es un poco de distancia para lanzar escupir su red de caza. Pero no es la única con extrañas formas de cazar. Existen otras. La araña ogro es una de ellas. Crea una red igual que la que usan los pescadores. Con ella, cazan a sus presas. O también las arañas boleadoras del género mastoporé. Estas, en vez de tejer tela, usan una pequeña bola pegajosa con la que atrapan a sus presas. Al principio del vídeo programa, os dije que veríamos algo asombroso relacionado con el lugar de la mordedura. Pues bien, el veneno de la exitodes es tan potente que es capaz de, literalmente, derretir a sus presas. Fijaos cómo se hunde la zona del cuerpo de la presa, donde la exitodes inyectó su veneno. Atentos. Estaréis pensando que se trata de un vídeo en modo timelapse, pues no lo es. Lo que estáis viendo es en tiempo real. Impresionante, ¿verdad? La araña escupidora ya eligió su sitio donde ella se encuentra más cómoda. Se alimentará de la grosa hasta dejar solo un cascarón de su cuerpo. Ahora sí, veámoslo en el modo timelapse. Fijaos, parece que la grosa respira, pero nada más lejos de la realidad. Lo que en verdad está ocurriendo es que la araña exitodes le está inyectando más enzimas digestivas para ablandar aún más su interior. Lo hace al mismo tiempo que chupa su contenido. Por eso el extraño efecto de inflado y desinflado. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias